El león en la tribu de juda, Jesús rompió las cadenas y los liberó Él es nuestra torcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza Una torre en tiempo de guerra, por la esperanza de Israel Resucitó, oh, 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 resucitó, oh, 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 aleluya Resucitó, oh, oh, resucitó, oh, 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 aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, se levantó Sale el pecado cuando cantas gloria, sale el pecado cuando cae fuego Sale el pecado porque no soporta la alabanza al Rey Sale el pecado cuando cantas gloria, sale el pecado cuando cae fuego Sale el pecado porque no soporta la alabanza al Rey A Cristo Rey, tres veces santo A Cristo Rey, tres veces santo Su gloria y alabanza son sólo para Él A Cristo Rey, tres veces santo A Cristo Rey, tres veces santo Su gloria y alabanza son sólo para Él El león de la tribu de Judá, Jesús rompió las cadenas y nos liberó Él es nuestra antorcha de victoria Nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra Por la esperanza de Ibrahim Resucitó, oh, oh, resucitó Resucitó, oh, 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 aleluya Resucitó, oh, 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 aleluya ¡Aleluya!